¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De vez en cuando os voy enseñando estas cosas que quizá os interesan, os lo digo porque mucha gente me dice día a día Nacho, ¿qué ordenador tienes? Nacho, ¿cómo haces para que te corran así los juegos? ¿Con qué grabas y que no te vaya lag? Y cosas así Pues estas cosas os interesan mucho a vosotros y sobre todo os van a interesar ahora que ha salido la nueva generación de consolas Con esto quiero decir, los componentes que veis aquí, todos estos en total de precios os puedo decir que cuestan aproximadamente, si no me equivoco 350 euros en total me parece, aproximadamente 350-380 que serían 430 dólares de Estados Unidos Que en pesos y dólares mexicanos y todo esto, que ahora mismo no les digo esta moneda Tiene un precio bastante bueno creo, ¿vale? Antes de comenzar con esto me gustaría deciros que la tienda, ¿vale? Tendréis en la descripción del vídeo la tienda oficial y los links de estos componentes Y que mucha gente me lo va a preguntar, si envían a Latinoamérica, sí Envían a toda Latinoamérica y a todas partes del mundo, ¿vale? Así que a ver, comencemos con esto Lo primero, ¿qué estáis viendo aquí? Este pedazo de portaaviones, como yo digo, porque es que es realmente grande, ¿vale? No sé cómo se verá porque tengo aquí dos lámparas que son las que iluminan, ¿vale? Pero este armatoste que veis aquí, esta buena tarjeta gráfica que veis aquí Es una NVIDIA GTX 660 Titanium, ¿vale? Esta tarjeta gráfica ahora mismo le da mil patadas a mi tarjeta gráfica Y esto es una brutalidad, o sea, esto es una máquina, esto es una bestia pura Y la verdad que está a muy buen precio, o sea, es algo que... Estaréis pensando en compraros una Playstation 4, una Xbox, bueno, eso va para gustos, ¿no? Yo soy de ordenador y siempre fui de ordenador No tengo nada en contra de consola, pero siempre me dejo llevar más por el ordenador Si tenéis buen ojo, y si hacéis caso de mis recomendaciones Podréis ver, o podéis considerar la opción de compraros un ordenador Porque os va a salir bastante más económico a lo largo del tiempo Que la gente diga que no, puesto que al fin y al cabo de consola te gastas 70€ en un juego Y ya está, en ordenador o un juego lo puedes conseguir lo primero más barato Y lo segundo, si quieres, puedes descargarlo incluso pirata, ¿no? Que eso suele ser segunda opción Pero bueno, para gustos colores Aquí, la NVIDIA GTX 660 Titanium Tiene un giga, no, dos gigas, perdón, tiene dos gigas GDDR5 Una velocidad de reloj, si no me equivoco, de un giga, también un gigahercio Y os voy a enseñar la caja de mantegua tarjeta gráfica Que por cierto, esta no tiene caja porque, llamadme estúpido Pero es que la tenía y no sé dónde coño la puse Y llevo buscándola todo el día, pero no la he encontrado A ver, un segundito porque tengo que colocarlo esto A ver Vean, 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 vean ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Para que os hagáis una idea Esta es la caja de mantegua tarjeta gráfica Aquí podéis ver un mini dibujito, aunque se ve bastante mal por iluminación Esto de aquí es una NVIDIA GTX 550 Titanium, ¿vale? Para que os hagáis una idea Voy a abrir la caja para que lo veáis Ya sé que me repito, pero Soy bastante mal explicando las cosillas Pero, en fin, cosas mías Estoy loco, estoy loco Mirad A ver No sé cómo se verá Pero bueno ¿Veis la forma, no? La forma que tiene esto, vale Vamos a probar a meter esta tarjeta gráfica Para que os hagáis una idea No entra, o sea, esto es enorme Es que lo digo, es un portaaviones Porque es que es megalítico esto Para que os hagáis una idea Esta tarjeta gráfica, lo primero, necesitáis una caja bastante grande, ¿vale? Eso lo primero, porque es difícil de que entren todos los gabinetes Hay bastante baratas Hay bastante cajas grandes, baratas y guapas Que podéis pillaros, así que no os preocupéis por esto, ¿vale? Después de la tarjeta gráfica Que es una de las joyas que quería enseñaros Tengo que enseñaros algo nuevo Que ha salido hace muy, pero que muy poco Hace un par de meses, apenas dos meses Y es la nueva generación de procesadores de Intel, ¿vale? Intel, ahora mismo aquí veis como pone Intel Core i3, ¿vale? i3, aquí pone... Se ve muy mal, ya lo sé, pero es que no tengo muy buena iluminación i3-4130, ¿vale? Lo primero, este i3 es de la nueva generación de i3 Sandy... no, Ibi Bridge 2 Me parece que os lo estoy ahora mismo muy seguro Y... Este procesador, ¿vale? Os voy a decir el precio Creo que son aproximadamente 130 euros Por ahí, o menos No estoy seguro, pero es bastante barato, ¿no? Y este mismo procesador Le hace la competencia al i5-4670K Que es también parecido a esta generación Pero salió un tiempo antes Bastante tiempo antes Le hace la competencia a este procesador Que es, por ejemplo, dos veces más barato Y... no sé Dos veces más barato Y es un i3, ¿no? Es un i3 contra un i5 ¿Por qué lo hace la competencia? Este i3, por algún motivo que aún no he comprobado No lo conozco del todo Resulta que rinde muy, pero que muy bien En los videojuegos, ¿vale? No llega a superar al i5 Pero sí que llega muy, muy parecido Y para carteras que no tengáis mucho presupuesto Pues os va a venir genial Esto creo que se debe al Hyper3D Creo que tiene que es una opción de i3 Que os hará que os funcione bastante mejor, ¿no? Pero, bueno Yo os loco os digo Este procesador que lo veo bastante muy Pero que muy bien asequible A muy buen precio Y lo podéis adquirir sin problemas, creo yo Y, como digo Envían a todas las partes del mundo Así que no os preocupéis Si es de Latinoamérica Que muchos me lo preguntáis Muy bueno Este es el que voy a poner ahora Antes tenía el i3 3.220 También de la tienducha Y antes de ese El i3... no Sí, el i3 2.100 creo que era Sí Y aquí ¿Qué placa base es esto? La placa base La placa base quizás mucha gente digáis Coño, una placa base, Nacho Que no os quieres enseñar Lo primero es la placa base Ya he de decir Que está dentro ya el procesador instalado Con el disipador y tal Y sí Aquí está el procesador Y esta es la placa base No tiene mucho misterio ¿No? Es una placa base Normal y corriente Bueno, normal y corriente ¿No? O sea, es para la nueva generación De procesadores de Intel ¿Vale? Estos que... Creo que es la 1150 Y solo vale para esto ¿Vale? Esta placa base Tiene compatibilidad con RAM Creo Si no me equivoco Y el procesador de hasta 32 GB De 1300... No Sí 1333 1600 Y creo que 1899 Creo que se decía No estoy seguro ahora mismo Pero tiene compatibilidad Para bastante RAM ¿Vale? O sea, está bastante bien La placa base También a precio muy asequible 45 euros Está muy pero que muy barato Y nada chicos Antes de terminar el unboxing Que ya más o menos Os he enseñado un poco por encima Todo esto Es bastante difícil de explicar Porque son cosillas Que bueno No dejan de ser componentes para PC Que está guay de ver Está interesante Y la verdad es que a mi me gusta Compartir con vosotros estas cosas ¿No? Porque A ver Yo no me gusta eso De que si adquiero algo No poder compartirlo con vosotros A ver No puedo daroslo evidentemente Porque es muy caro Y lo compré yo Es mío Pero a ver Me gusta compartiroslo Porque de esta manera Os puedo informar De alguna manera Para que os hagáis una idea De vuestro futuro ordenador Y poder ayudaros ¿Vale? Ya sé que no seréis mejor Explicando las cosas Etcétera Pero sí que posiblemente Os va a ayudar bastante ¿No? En la descripción del vídeo Tendréis la página web Con los links De todas estas cosas Y de la página web original Y una vez a la semana Una vez a la semana Os voy a hacer un vídeo Como de ordenadores ¿Vale? De ordenadores que estén Bastante bien A muy bien asequibles De precio Para todos los gustos Y para todos los usos Y espero vuestra colaboración En esto ¿Vale? Por eso voy a empezar En este vídeo Pidiendo a ver Si podemos llegar Si podemos llegar A bastantes manitas arriba Para iniciar esta serie ¿Vale? Voy a iniciar igual Pero a ver Me gustaría que me apoyaseis Porque es una serie Que va a depender Por y para vosotros ¿Vale? Para que vosotros Hacéis una idea de ordenadores Y poder ayudaros yo de esto Que la verdad Consume bastante tiempo Poder prepararos un presupuesto guapo De un ordenador más o menos bueno Y pues no sé Me gustaría que fuera así agradecido ¿No? Así que nada chicos Espero que os haya gustado Este unboxing Que os mola la idea de esto Porque esto No solo es bueno para mí Que lo voy a jugar Sino que también voy a poder Traer los gameplays Con menos lag Que hay veces que me da Bastante lagazos Quizás juegos Como el Battlefield 4 Que no lo podía jugar Porque me iba bastante a tirones O sea a mí iba bien Pero me empezó a ir muy mal ¿Vale? Y también gracias a esto Podría renderizar más rápido Los vídeos Cosa que es bastante bueno Para el canal ¿No? Así que nada chicos Espero que os haya gustado Este unboxing Que la idea es manita arriba Y nos vemos en la próxima Adiós y un fuerte abrazo a todos Chau